En relación a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador dichas en Coahuila, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, manifestó en una nota aclaratoria que es falsa y calumniosa la afirmación de López Obrador sobre un supuesto acuerdo entre él y el licenciado Enrique Peña Nieto en su calidad de presidente electo para exonerar a Humberto Moreira. Jamás existió tal acuerdo, dijo. Felipe Calderón también rechazó categóricamente haber instruido, autorizado o permitido a la PGR realizar cualquier acto tendiente a ese propósito. Más allá de no ser facultad del presidente de la República, no hubo ni táctica ni explícitamente tales actos. Por lo que toca el documento que Obrador dice tener sobre una supuesta exoneración de Humberto Moreira, Felipe Calderón con toda franqueza duró incluso de su veracidad. Jamás tuve conocimiento del mismo, y es francamente sospechoso que siendo de la trascendencia que se le atribuye, no haya aparecido una sola nota periodística al respecto, ni en esas fechas, ni en los casi cuatro años que han transcurrido hasta ahora, dijo. Se trataría entonces de un documento falso, en todo caso totalmente carente de validez, por la razón de que el documento no hace alusión a los hechos denunciados que hubiesen motivado una averiguación de la Procuraduría, ni tampoco a los motivos que aduce para llegar a lo que supuestamente resuelve. La Procuraduría no puede sin fundamentación ni motivación exonerar a persona alguna, de manera genérica o imprecisa, como si se tratase de la expedición de una constancia escolar de buena conducta. En la nota aclaratoria de tres páginas, Calderón y Nojosa dice que se ocultan a su juicio de manera dolosa la motivación y fundamentación de este oficio. Finalizó.